Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a dar cierre el ciclo de charlas que hemos organizado para este año, denominado Fármacos, Experiencias Subjetivas y Saberes Psicológicos, que es un ciclo de charlas en el que les hemos propuesto explorar justamente las relaciones entre estas tres dimensiones o estas tres entidades que hemos llamado, por un lado, los fármacos, las experiencias que nosotros podemos dar cuenta y los saberes psicológicos. Y como ustedes, quizás algunos han seguido las charlas previas, en realidad lo hemos hecho a través de tres investigaciones que han presentado integrantes de nuestro grupo de investigación en general, que lo que intentan es invitarnos a repensar las diferentes formas de lo humano que emergen en el encuentro con las sustancias psicotrópicas y en las prácticas clínicas. En particular, en el día de hoy vamos a compartir la investigación para la consecución de la licenciatura en Ciencias Sociales de Nicolás Solazo, denominada Heridas Químicas, el Agenciamiento de Consumo de Antidepresivos en Jóvenes, un estudio sobre tecnología y espectros. Así que, bueno, creo que es mejor que pasar directamente, pasarle la palabra a Nicolás para que pueda compartir con nosotros el trabajo que realizó. Muchas gracias Andrea, muchas gracias a todas y todos por venir. Lo que les voy a presentar ahora, como decía Andrea, es, digamos, los resultados, el producto final de lo que fue mi investigación, que tuvo como resultado el trabajo final de grado de la licenciatura en Sociología, soy sociólogo, y lo primero que creo que corresponde es como explicarles un poco el título, y capaz que las cosas que suenan un poco más esotéricas. Yo, en definitiva, lo que me propuse investigar fue cómo se producía el consumo de antidepresivos en jóvenes, algo que era sobre lo que no había muchos antecedentes, al menos en la producción sociológica del país. Y eso, en cierta manera, fue algo totalmente, que bueno, estaba explorando un territorio nuevo al cual tuve que acudir a diferentes bibliografías de otros lugares. Y la manera en la que lo abordé también fue una manera que, un poco particular para lo que es la producción sociológica del país, en la medida en que no me enfoqué particularmente en lo que era el sujeto, él o la consumidora de antidepresivos, sino que me concentré en lo que se puede llamar un agenciamiento. Me imagino que acá hay mucha gente que estudió psicología, y ustedes capaz que están un poco más acostumbrados a trabajar con Deleuze. En Facultad de Ciencias Sociales no es tan común, y acudí sobre todo a la manera de entender la realidad que propone Deleuze, de acuerdo a otros autores como Spinoza, que es entender las cosas como un agenciamiento. ¿Qué significa esto? Entender el consumo de antidepresivos como un agenciamiento implica entenderlo como una conexión de elementos múltiples, heterogéneos, que no tienen relaciones necesarias, como las tendría un sistema. Esto que suena tan rimbombante o complicado, bajado a tierra, sería que, yo no entiendo las relaciones que se establecen cuando una persona consume antidepresivos como lógicamente necesarias, sino que en definitiva, son conexiones que se pueden establecer, y así como se establecieron, se pueden dejar de existir, y se pueden establecer constantemente nuevas conexiones y desconexiones. Y a su vez, las propiedades que surgen, es decir, las características que tiene este consumo de antidepresivos, en el cual hay elementos múltiples que implican naturalmente una persona que consume un fármaco, diferentes instituciones como las instituciones médicas, o también incluso la familia, los grupos de pares, diagnósticos, conocimientos varios, evidentemente hay elementos humanos y no humanos en este proceso, no necesariamente tienen características que yo puedo venir y derivar de los elementos particulares. A una persona que consuma antidepresivos, le puede producir en su subjetividad, como ella lo entienda, una mejora, y otra persona no. Muchas veces puede ser que el contexto también tenga un rol en eso. Puede ser que una persona tenga efectos secundarios y otras no. Puede ser que una persona lo vea como positivo y otra no. Y esta variación, evidentemente, tiene que ver con ese agenciamiento particular, que es lo que yo fui a estudiar. Y implica otra manera de pensar. Una manera de pensar en la que nosotros, y nosotras no pensamos en una cuestión de una esencia, sino en un devenir constante, en un proceso. Y eso son las cosas a las que hay que atender. Habiendo explicado eso, le voy a aplicar los otros dos conceptos que capaz que, uno no es tanto un concepto, sino algo que traje de una entrevista, y que proponen los dos hilos conductores de trabajo. ¿Por qué heridas clínicas? Nicolás, una consulta. ¿Moviste el PPT o estás en la primera? No, yo en la primera. Tato. Dale. Disculpá. ¿Por qué heridas clínicas? Así se refirió una entrevistada a cómo ella entendía lo que le sucedía. Su sufrimiento particular. Como una herida clínicas. Ella no era que tenía un conflicto que provenía de lo profundo de su psique. Ella no estaba sufriendo por algo que fuera espiritual, sino que estaba sufriendo porque tenía una especie de desbalance en los neurotransmisores de su cerebro. Así me lo transmitió, y en ese sentido ella le llamó herida química. Esto, de la manera en la que lo entendí, de acuerdo a varios autores, fue que estamos ante una nueva manera de entendernos, en la que las cosas pasan a través del cerebro, se filtran a través del cerebro, a través de una nueva mirada que propone la neurobiología. Y esto desdibuja los límites que antes eran sumamente claros entre lo natural y artificial. porque los jóvenes y las jóvenes que entrevisté, que formaron parte de esta investigación, muchas veces entendían su yo, su identidad, no sólo como naturaleza, sino producida a través de los antidepresivos. Eso es el primer hilo conductor. Y el segundo hilo conductor, que tiene que ver con la cuestión de los espectros, que puede ser lo que suene más esotérico, implica, tiene relación con un concepto de derrida, que se llama ontología, con H. De la misma manera que suena como ontología, que vendría a ser cómo entiendo yo las cosas que existen, cómo existen las cosas. Bueno, ontología vendría a ser el estudio de los espectros. Que vendría a ser cómo actúan las cosas que no están en un determinado lugar. Un espectro es algo que no está. Cómo lo ausente actúa sobre lo presente. Y de esta manera fue que intenté entender cómo era que sucedía una experiencia de la locura, que supuestamente el nuevo lenguaje de la psiquiatría y los nuevos conocimientos psiquiátricos lo habían dado por muerto, por fallecido. En cierta manera, la categorización de las enfermedades mentales y los diagnósticos, en cierta manera, lo que vienen a ser, a producir, vendría a ser el fin de la experiencia de la locura, que en cierta manera era una cuestión sagrada, inentendible. Pero este duelo, en cierta manera, se da como un duelo fallido. Viene a actuar como en su ausencia, lo que antes se pensaba por que ya no existía más. Que viene a significar una experiencia común para muchos de estos jóvenes. Y en definitiva, esto ya expliqué un poco por qué vendría a ser un problema sociológico, que es quizás lo más complicado que muchas veces nos encontramos los sociólogos y sociólogas que estamos en todos lados. Pero tenemos que justificar por qué estamos en los lugares. Y al menos, en nuestro país, eran las disciplinas de la salud, tanto desde la medicina como desde la psicología, desde donde se ha estudiado tradicionalmente a la psicofarmacología. Y bueno, en cierta manera, ya expliqué un poco por qué vendría a ser esto un problema sociológico. Tenemos no sólo relaciones sociales, sino determinadas instituciones y conocimientos. Además, el antidepresivo es una respuesta sociotécnica al sufrimiento, y en ese sentido es que es factible de ser analizada como un problema sociológico. Además de ser una experiencia relativamente común para las uruguayas y los uruguayos. En el sentido de que, según los datos de la Junta Nacional de Drogas, una de cada diez personas han consumido antidepresivos en algún momento de sus vidas. Habiendo una divisoria de género. Mi estudio, igual, como ya les adelanté, no es cuantitativo. Pero bueno, es un dato a tener en cuenta. Y en este contexto, y teniendo en cuenta lo que les mencioné del antidepresivo, digo, del agenciamiento, yo no me propuse estudiar qué era el consumo de antidepresivos, ni me propuse buscar una decencia, sino que en realidad lo que a mí me interesaba ver eran las condiciones de posibilidad del estudio de los antidepresivos. Cómo se establecían esas relaciones. Cómo, de una manera variada, una persona, por ejemplo, pasaba a entender su determinado sufrimiento como algo que se podía solucionar en cierta medida consumiendo antidepresivos. Que eso implica todo un proceso de lo que se llama medicalización. Es decir, la persona tiene que pasar a entender lo que le sucede. Esas constantes pueden ser sensaciones, pueden ser diferentes aspectos de lo que implica el vivir como un sufrimiento y a su vez como algo que puede ser, en cierta medida, atendido a través de esta tecnología. Que eso implica todo un proceso, ¿no? De darle forma a ese sufrimiento. En el choque entre diferentes fuerzas, entre diferentes saberes, y en el que una persona pasa por diferentes procesos. Y bueno, ¿cuáles son las relaciones que se establecen en ese proceso? ¿Cuál es el proceso de subjetivación que emerge de eso? Que naturalmente no va a ser único. Van a ser variadas las cosas que sucedan. Pero podemos ver de la misma manera que vemos diferencia entre cada persona que consume antidepresivos, también vamos a ver la repetición de ciertos elementos. Por cómo funcionan las relaciones de poder en la sociedad. No me voy a detener bastante en el marco teórico. Ya algunos conceptos se los adelanté. Les adelanté acerca del concepto de agenciamiento, que vendría a significar. Al concepto de agenciamiento le sumo el concepto de afecto espinociano. Es decir, le agregamos la capacidad que tiene cada elemento de este agenciamiento particular de afectar y de ser afectado. Es decir, una cierta apertura, que es lo que caracteriza a la producción de este agenciamiento determinado. Por otro lado, en mi marco teórico, incorporé ciertas visiones acerca de la tecnología, y sobre todo lo que es el concepto de cyborg, que viene particularmente de Donna Haraway. Que los trajo de la ciencia ficción para entender lo que vendría a ser un híbrido entre máquina y organismo. Que puede sonar un poco extraño, pero más adelante les voy a explicar por qué lo incorporé. A su vez, a lo largo de mi investigación, tenemos que entender a todo agenciamiento como que tiene cierta historicidad. Y en ese sentido, lo entendí a través de ciertos conceptos de Foucault, de Canguilhem, como también de quienes han estudiado los diferentes, tanto tecnologías psicofarmacológicas, como las categorías psiquiátricas. Como pueden ser Healy, Roth, Rabino y Ehrenberg. Pero no me voy a estar demasiado honesto, porque está contenido dentro de lo que es el análisis de los datos empíricos, que es quizás lo que sea más interesante. Entonces, ¿qué fue efectivamente lo que hice? Mi población de estudios fueron jóvenes de entre 18 y 29 años, y mi principal técnica de investigación utilizada fueron las entrevistas en profundidad. En un momento contemplé utilizar algún otro método de investigación, como diarios, por ejemplo, que el entrevistado la entrevistaba utilizar a diarios para ir documentando como su día a día. Pero fue algo que finalmente terminé descartando, porque la verdad que los jóvenes y las jóvenes no lo completaban mucho. Me costó conseguir un caudal de información importante, y ya de por sí las entrevistas tenían mucho, fue de verdad, tenían mucho material. Y bueno, en las mismas entrevistas yo les sugería como manera de verse en retrospectiva, que sea una especie de gráfica de bienestar, en la misma entrevista, en la cual, bueno, intentaran pensar su vida, pensando cuándo se sintieron bien, y cuándo se sintieron mal, dicho de manera. Y bueno, tuve un total de 16 entrevistas, en su mayoría eran jóvenes que, bueno, de nivel educativo terciario, también había de nivel educativo secundario, la mayoría se atendían en mutualistas, y aunque había algunas personas que se atendían en salud pública también. Pero bueno, no eran tantas en comparación al total de la muestra. Pero eso como para contextualizar, ¿no? Bueno, entonces, yendo a cómo podríamos cartografiar un agenciamiento, es decir, pensarlo como un mapa. La primera relación que es necesaria para entender el consumo antidepresivo es que, bueno, hay una relación entre un cuerpo y un antidepresivo. Pero esta relación se tiene que reactualizar constantemente, a través de diferentes acontecimientos que suceden frecuentemente. Que suceden siempre de forma diferente, pero suceden frecuentemente. Es decir, yo lo tengo que consumir, probablemente todos los días. Generalmente puede ser que lo consuman en un lugar determinado, o puede ser que lo consuman en diferentes lugares. Bueno, pasaba que, por ejemplo, muchos de los jóvenes lo que hacían era intentar tomarlo en un lugar íntimo, porque no les gustaba que los miraran cuando estuvieran tomando eso. O si lo tomaban en algún otro lado, buscaban alguna estrategia para decir, bueno, no estoy tomando un antidepresivo, estoy tomando otra cosa. Pasaba con mujeres que venían y decían, bueno, yo lo puedo tomar en el trabajo porque igual digo que son anticonceptivos, u otra cosa. Pero muchas veces eso se confinaba al espacio de la casa. Podía ser la cocina, muchas veces por cuestiones pragmáticas. No es que siempre hay un razonamiento de, bueno, lo voy a tomar acá por tal cosa, sino que, bueno, lo tengo al lado de mi mesa de luz porque sé que ahí los veo y me voy a acordar de tomarlos. ¿Por qué la gente los tomaba? Bueno, podía haber todo tipo de, podía haber presiones familiares, podía haber muchas cosas, pero el principal objetivo siempre era, para el caso de los jóvenes que estudié, el alivio de un sufrimiento. Variaban entre entrevistados y entrevistadas y también había diferentes causalidades que atribuían a por qué estaban sufriendo. Y no necesariamente creían que les fuera a ser mejorado. O sea, muchas personas sí creían en ello, pero había personas que pensaban que era una especie de último recurso. Bueno, yo ya probé todo. Entonces, ahí tampoco es que podemos encontrar una generalidad. Sino que varía. Pero hay ciertas cosas que se dan en común. También se daba en común la división de que ellos mismos entendieran la división entre los efectos terapéuticos, es decir, las cosas que le hacían bien del antidepresivo, y los efectos secundarios. Que muchas veces todo eso era incorporado de lo que les transmitía él o la psiquiatra con la cual se atendían. Y muchas veces, y algo que es sumamente interesante, es que en lo que ellos llamaban el periodo de adaptación, es decir, unas semanas en las cuales se iban a sentir peor para después sentirse mejor, ahí naturalmente tiene que haber una cuestión de creer que se iban a sentir mejor, y en la cual la palabra de psiquiatra con la cual se atendían jugaba un rol central. En el sentido de una palabra, de un, como decían ellos, especialista, que, bueno, tenía una autoridad de venir y decirles, esto te va a hacer bien. Y vos esto te vas a sentir mal por un tiempo, pero después te vas a sentir mejor. El consumo siempre se da en un contexto médico y medicalizado, no había un tipo de consumo recreativo, por ejemplo, o un consumo que, bueno, por ejemplo, encontraba los antidepresivos en la casa y viniera y los tomara. Porque generalmente no sucede así. Y bueno, también, evidentemente, el consumo de antidepresivos sucede en una cuestión más global de lo que implica el sentirse mejor. Puede ir combinado con diferentes tipos de terapia, como puede ser una psicoterapia, o puede estar combinado con otro tipo de cosas que entiende la persona que le van a contribuir a su bienestar. Muchas veces los y las consumidores decían, bueno, yo no me voy a sentir mejor si tomo antidepresivos y me quedo tirado en la decisión. Yo tengo que hacer cosas. O sea, había una determinada ética del bienestar de, bueno, además tengo que hacer deporte, además tengo que hacer tal cosa. Entonces, generalmente, este consumo de psicofármacos formaba parte de una cuestión más global del sentirse mejor. Y diferentes relaciones que se establecían. Que a veces podían entrar en conflicto. Muchas veces podía ser que la psicoterapia entrara en una especie de tensión con la psicofarmacología. A veces iban de la mano. Estas vendrían a ser las relaciones que se establecerían y cómo podemos entender un agenciamiento de consumo antidepresivos. Tenemos la relación entre el consumidor y el antidepresivo. También otros psicofármacos. Generalmente, los consumidores que entrevisté no consumían por sí solo el antidepresivo, sino que iba combinado con estabilizadores de ánimo, iba combinado con ansiolíticos, iba combinado con otro tipo de psicofármacos. Y otro tipo de fármacos que no fueran necesariamente psicofármacos. Hay una relación con el psiquiatra. Hay una relación con un diagnóstico, que no siempre es explícito. Muchas veces las personas se buscaban a sí mismos un diagnóstico. Podían decir, bueno, yo tengo depresión, pero necesariamente... Perdón, no necesariamente el psiquiatra les decía un diagnóstico. No era generalmente... Podía suceder como no podía suceder. Hay una relación con un determinado sufrimiento, el cual tiene una causa atribuida, el cual muchas veces está vinculado a experiencias pasadas. También se establece una relación con una identidad estigmatizada. Esta fue una de las cosas que encontré. Que yo ya me la esperaba, pero no lo quería pensar de antemano. Pero en cierta manera, el consumo antideprecioso implica un estigma. Y es algo que... No es algo lindo de hablar. Para las personas, si bien muchas personas, muchos de los consumidores que entrevisté, decían, bueno, yo igual lo tomo en cualquier lado. Pero era un a pesar de... Era como un... A mí no me importa lo que piensen de mí. Había siempre la cuestión de, bueno, van a pensar algo de mí. Y era una de las cosas que a mí me generaban más interés. Era por qué el consumo antidepresivo es algo que, bueno, que tengo que ocultar. Que no es algo que, por ejemplo, viene una persona y sale por primera vez con otra, y no es el primer tema de que le va a hablar de que consume antidepresivos. Porque me van a considerar que soy defectuoso, porque me van a considerar que estoy loco. ¿Se entiende? Y bueno, hay algunas de estas cuestiones que ya se las señalé. Como los efectos terapéuticos, los efectos secundarios, la relación con el estereotipo de locura, con concepciones generales de lo que es el bienestar y malestar, con la familia, con el grupo de pares, etc. Yo entonces, ¿cómo abordé esta miríada de relaciones? Lo que intenté pensarlo es, bueno, ¿cuáles son las potencialidades que tiene el cuerpo? ¿Qué es en lo que se puede transformar el cuerpo de los consumidores en este agenciamiento? En primer lugar, en un cuerpo sufriente, como ya les mencioné. Lo que hay es un determinado sufrimiento que tiene que ser transformado en una determinada dolencia específica, entendida en términos de salud y enfermedad, para poder ser abordada por el dispositivo médico. Y acá lo que vemos es que los y las entrevistadas incorporaban la visión biomédica de cómo entender su sufrimiento. Esto es relevante a cómo nos entendemos como seres humanos. Muchas veces no es lo mismo decir tengo depresión que estoy desmotivado. Sucedían las dos cosas. Era naturalmente plural la manera en la que se entendían. Muchas veces era, estoy deprimido, tengo ansiedad, tengo anorexia, pero también venía acompañado de quejas somáticas, como, bueno, tengo dolores, me hago las necesidades encima, tengo cistitis, como también diferentes emociones, estoy angustiado, estoy triste. Prácticas, como podía ser agresivo, romper cosas, autoflagelarse, dormir, estar todo el día en la cama. Relaciones con otros que se veían afectadas, como tener problemas en la familia, responder mal. Las relaciones consigo mismo, afectadas, como el desvalorizarse. Gracias por venir, Pilar. Perdón, estaba contestando el chat. Y las capacidades afectadas. No podría estudiar, no poder hacer lo que uno quiere, no sentir cosas buenas ni malas, es decir, las capacidades de lo que yo soy capaz. No soy capaz de sentir cosas, por ejemplo. No ser capaz de manejar situaciones, no ser capaz de dormir. Es un sufrimiento entonces que no es confinado a los términos de la biomedicina. Es un sufrimiento atravesado por los términos de la biomedicina, que toma forma, que los incorpora y los excede. Pero es un cuerpo sufriente que a su vez se tiene que transformar en un cuerpo tratable para poder entrar en un tratamiento con antidepresivos. Y acá entra el próximo tipo de cuerpo, el cuerpo depresivo. La depresión es una categoría que quienes la han estudiado en términos históricos han visto que tiene una silueta imprecisa, que se engloban toda una serie de estados y que ha cambiado bastante a lo largo de tiempo, como naturalmente lo hacen las categorías psiquiátricas, que tienden a proliferar, tienden a generarse cada vez más categorías que delimitan diferentes espacios sobre los cuales la psiquiatría puede tener injerencia. Y bueno, a mí me interesaba ver cómo esta categoría se trasladaba a el cuerpo y a una subjetividad. Y acá les traigo un fragmento de entrevista de Romina de 22 años, que decía, como que me cuesta explicarlo, yo realmente no sé ni cómo es que surgió, si no hay un especialista que me diga tenés esto y esto, sinceramente yo lo veía como que era una chiquilina que se estaba quedando vaga, no quería hacer nada, y se pasaba llorando y a la vez me arrepentía. Cuando me venían cosas de esas que me quedaba llorando en el cuarto, yo me decía, ¿por qué si te gusta estudiar, si te gusta hacer esto, no lo haces? Simplemente es como que no sé si te falta esa voluntad, no sé, es como que el cuerpo no lo puede hacer, es como realmente no lográs saber cómo surge, es algo que está en tu cabeza. Aún todavía me sigue costando creer que tenga notado en mi historia clínica esta muchacha sufre de depresión. Acá vemos una especie de proceso en el cual ella se veía como que estaba quedando vaga y después a través de el encuentro con un determinado conocimiento pasó a ubicar claramente a pesar de que le cueste crearlo, bueno, no es algo que está en tu cabeza. Yo sufro de depresión. Y la manera, disculpen, esto es como toda la información resumida, pero bueno, es muy variada la manera de entender qué es esa depresión para los entrevistados. Las causas, puede ser una falta de un balance químico, puede ser, bueno, estoy deprimido, pero a mí no me pasó nada. Depende de la persona, surgió, no sé ni cómo surgió, puede ser por herencia, es decir, muchos entrevistados decían, bueno, no, la depresión está en mi familia, es por cuestiones genéticas, puede ser por situaciones biográficas, puede ser algo crónico, o puede ser algo que te pase en un momento determinado, es algo en lo que se cae, en lo que se entra, lo que se sufre, lo que se lidia, es algo, soy depresivo, o estoy deprimido, se pasa por una depresión, esto son maneras diferentes que bueno, que muchas veces se dan todas a la vez, de cómo entender lo que es una depresión, que naturalmente exceden lo que es la definición biomédica de lo que es la depresión, y se da en el choque entre lo que es el sentido común y los conocimientos especializados. También se describe como un pozo, como una tapa, las metáforas muchas veces sirven para pensar, bueno, cómo se vive esto, cómo se experimenta, y bueno, como un pozo, como una tapa, como un bajón, como una recaída, como un estigma, como algo biológico, como una forma de ser. El ser de una persona depresiva es una forma de ser. Un problema, un callejón sin salida, un círculo vicioso, una parte fea de tu vida, estar mal de la cabeza, y bueno, y lo que genera, bueno, no voy a leer todo esto porque si no voy a estar hasta pasado mañana, pero bueno, ya algunas ya las cubrí. Pero además de un cuerpo depresivo, lo que yo encontré es que, y era algo que en cierta manera a mí me generaba un problema de cómo entender lo que estaba sucediendo. Porque no es solo, yo entiendo, bueno, yo puedo categorizar esto, ¿no? Y puedo decir, esto es una enfermedad. Entonces, ¿cómo puede ser que entre la cuestión de la experiencia de la locura, cuando, supuestamente, cuando puedo categorizar algo, ya saco todo lo que es inentendible de eso, y la locura viene a designar una experiencia que en cierta manera tiene algo de misterioso, algo de inentendible, al menos si lo vemos en perspectiva histórica. Bueno, yo en cierta manera veía cómo este cuerpo loco entraba en tensión con el cuerpo depresivo. Y disculpen, las entrevistas no las cambié, muchas tienen insultos o cosas así, porque, bueno, es como habla una persona de entre 18 y 29 años, ¿no? Pero bueno, este estadeo de 28 años y decía, y a la edad lo tomaba como el culo, lo tomaba para el orto, te sentís un loco de mierda, por eso te estigmatiza. A mí me estigmatizó bastante, el tema de decir, vos, tengo que tomar 10 pastillas, aparte del trato que te da el psiquiatra en una institución de esas, es bueno, vas, te sentás, anota, no te dice ni que sí ni que no, ni si está bien, ni si está mal, y bueno, esto para esto, esto para lo otro. Con 16 años, este, tomando 10 pastillas en un día, no, no, la verdad, no me hacía mucha gracia. Y esto era una experiencia común para la mayoría de mis entrevistados y entrevistadas, que evidentemente lo atravesaban de maneras diferentes, pero no, cuestión que había que ocultar. Ahí desarrollaban diferentes estrategias, por ejemplo, me pasó una entrevistada que ella venía y bueno, salía, como cualquier persona de entre 18 y 29 años, y hubo una fiesta, y bueno, el psiquiatra le había dicho que no tomara alcohol. ¿Y qué hacía ella? Bueno, lo que hacía era para que no le preguntaran por qué no estaba tomando alcohol, agarraba un vaso, lo sostenía, y después iba, y lo llevaba y lo dejaba en otro lado. Entonces, ese tipo de estrategias era bastante común, de cómo venir, y bueno, esta cuestión del estigma, manejarla, manejar la información. De la misma manera que se entendía la depresión de una manera variada, también la locura se entiende de una manera variada. Y vendría a ser, habría ciertas cosas que dividen, habría prácticas divisorias que dividen lo que es el estar loco y ser razonable. Estar del lado de la razón o de la sin razón. Como podía ser la presencia en un determinado espacio. Como por ejemplo la sala de espera. La sala de espera muchas veces era un lugar en el que ellos y ellas sentían diferentes cosas. Como bueno, veo gente que está la misma que yo, o veo gente con la cual no me identifico también. Podían pasar las dos cosas. Como gente que se le está cayendo la baba, me decían cosas así. O bueno, gente que a veces está como abstraída y yo no estoy así. Se da como una cuestión de bueno, a veces había identificación a veces había una cuestión de separación. De yo no estoy loco, yo estoy deprimido, yo no estoy loco, ellos sí están locos. Muchas veces pasaba con bueno, de intentar separar, bueno, yo estoy deprimido, yo no soy esquizofrénico. Pasaba con bueno, separar sobre todo todas las cuestiones que tuvieran que ver con psicosis, bueno, eso es lo loco, yo estoy deprimido, yo no tengo ningún problema de razón. Sin embargo, pasaba por la experiencia del estigma. Las personas, el psiquiatra, las pastillas eran lo que dividían. La familia muchas veces, vos estás loco, vos estás yendo al psiquiatra, tenés que ir al psiquiatra, estás más de la cabeza. O el simple hecho de tomar antidepresivos, tomar antidepresivos era una marca de locura. Y bueno, acá diferentes maneras a través de las cuales se expresaban tanto el volverse loco, estar loco, ser loco, o tener locura. Como que lo internaran a uno, como que me medicaran contra mi voluntad, gente con miradas medio raras, etc. El tabú, que lo voy a abordar un poco después. Por último, la última potencialidad que encontré dentro del cuerpo que vendría a ser la del cuerpo cyborg. Y esto, en cierta manera, lo adelanté al principio del trabajo. Yo entendí que había una desestabilización entre las viejas distinciones que tenemos entre lo natural y artificial. Naturalmente, las biotecnologías, sobre todo, en un contexto en el que vivimos posterior al proyecto de genoma humano y otro tipo de proyectos que vinieron y abrieron todo lo que antes no se podía ver y no se podía modificar de los procesos biológicos mismos. La psicofarmacología parece como una tecnología que, si bien uno puede discutir qué tan específicamente actúa, que es un tema de contención dentro de la gente que estudia el tema, o sea que su mecanismo de acción no es del todo específico, y muchas veces es difícil vincularlo a una categoría específica de acción, como puede pasar con otro tipo de disciplinas y otro tipo de tecnologías. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con que yo ahora estoy produciendo lo que voy a hacer a través de una tecnología que actúa sobre mis procesos biológicos mismos, que van a cambiar, o sea, cambia la manera en la que puedo llegar a ver las cosas y en la que me puedo llegar a sentir. Y, como decía Emily, de acá viene el título del trabajo, ella expresaba así su sufrimiento. Segundo, que ya había tenido un estrago en el cerebro, que era el hecho de que no podía sacar químicamente la sertralina como que te hace liberar serotonina. Y mi problema era que no puedo liberar serotonina si no tengo un medicamento encima, si no tengo la sertralina, por ejemplo. No sé qué otro hace eso, pero es como que hay como ya una herida química que no se puede arreglar. Y a la vez, sucedía que a través del antidepresivo ella podía volver a ser la persona que supuestamente tenía que ser, pero no lo podía hacer sin él mismo. Y esto cambia. Ponen cuestiones antiguas distinciones entre lo natural y lo artificial. Y yo constantemente tengo que ingerir y consumir esa biotecnología para producir ese yo. Es acá que bueno, se desdibuja esto y entra la metáfora del cyborg, del híbrido de máquina y organismo. Y así surgen nuevas formas de entenderse, nuevas prácticas, nuevas territorializaciones que en términos de lesianos que enmarcan el sufrimiento en determinadas explicaciones. Como por ejemplo las diversas hipótesis bioquímicas de la depresión. Y esto enmarca una nueva relación entre la SOE y el BIOS. La SOE siendo la vida en su carácter biológico, digamos, los procesos biológicos, y la BIOS que vendría a ser la vida en su carácter social. ¿Cómo se forma el agenciamiento? En esto voy a pasar medio rápido, pero bueno, porque lo expliqué un poco antes, pero el agenciamiento se forma cuando un determinado sufrimiento sucede determinada acción social que puede ser que, bueno, un familiar venga y diga bueno, me parece que tendrías que consultar con un especialista, o puede ser que yo vaya a medicina general y me diga bueno, no, lo que te está pasando es que es algo con lo que tenés que ver a un psiquiatra. Puede ser sugerido por un psicólogo que la persona se atendiera en psicoterapia antes, puede ser que lo haya decidido por sus propios medios, o sea, en sus palabras, por decisión suya o decisión de la familia, en caso de, bueno, de los jóvenes que me relataban sus experiencias con los antidepresivos cuando eran más chicos o, bueno, muchas veces como, digamos, proceso posterior a una internación, con una experiencia límite. Ahí muchas veces los atiende un comité de recepción o, bueno, tienen que sacar hora, etcétera. Y, bueno, ¿se pueden recetar en la primera consulta o no? Hay diferentes momentos en los que se puede recetar. Y generalmente en la consulta está la persona usuaria del Servicio de Salud Mental, él o la psiquiatra, a veces puede haber un miembro de la familia y, bueno, en algún caso había asistente social. Entonces, bueno, hay determinadas cosas que influyen en esta primera consulta como el hecho de que, bueno, siento que mi psiquiatra está teniendo empatía conmigo, que me está escuchando o no me está escuchando, que muchas veces es bastante importante para la adherencia de tratamiento, en lo que relataban ellos mismos. Porque muchas veces incluso podía ser que la persona siguiera consumiendo antidepresivos, pero decía, no, mi psiquiatra la verdad no me escucha, me cambio. Y podía ser que se mantuvieran todas las demás relaciones. O, bueno, me pasó un caso particular también que era un muchacho que él en realidad toda su familia pensaba que consumía antidepresivos, él iba a consulta con psiquiatra, pero en realidad no los estaba tomando, él no los quería tomar y, bueno, todas sus relaciones se mantenían menos la relación fundamental que era con la psicofarma. Bueno, el sentir que está yendo a un espacio donde tenía ayuda profesional, donde iba a ir a contarle un problema, qué le pasaba, decidir si precisaba medicación o no, le preguntó qué sentía, que lo diagnosticaran, preguntarle los síntomas, cuando me vio los cortes me dijo lo tuyo es depresión más que nada, bueno, hubo una una joven que vino y me dijo me dio el veredicto, vino el psiquiatra y me dio el veredicto, como si fuera un juicio, como una persona afuera y es un juicio. O si no, ni siquiera el psiquiatra le confesaba la depresión, que eso es una cuestión que también vi, la consulta psiquiátrica como un ritual de confesión, la que un psiquiatra escucha y la persona habla y confiesa como algo que no puede expresar en otro lado. Las ideas, sensaciones, sentía que lo necesitaba, lo que me estaba pasando no era normal, era parte de una enfermedad y se podía solucionar, no quería tomarlo porque tenía miedo de engordar, esto también es bastante común, miedo a ser manipulado, modificado por una sustancia, es decir, el sentir, bueno, yo no quiero que cambien mis ideas por tomar esto, no quiero cambiar la manera en la que soy, muchas veces, la desesperación y el agotamiento, el pensar, bueno, un psicólogo una pastilla no hace magia, no sentía que me solucionaba la vida, y bueno, etcétera, me quieren empastillar y listo, esto era una cuestión común también, me empastillan. Y bueno, este esquema vendría a resumir un poco el proceso que les estuve señalando, un determinado sufrimiento es medicalizado, y a través de la medicalización toman la forma de síntomas, los síntomas son confesados en la consulta y derivan en un diagnóstico, un diagnóstico que se corresponde con una determinada terapéutica, en este caso, los antidepresivos, y evidentemente, otro tipo de psicofármacos también. Los antidepresivos tienen efectos sobre sufrimiento y sobre los síntomas, pero a su vez, todo esto en conjunto produce una determinada identidad de manera performativa, o sea, crea en realidad los diagnósticos y crea en realidad las palabras. Y esto a su vez, bueno, esto es lo que forma parte del contexto terapéutico y se relaciona con todo lo que está por fuera del contexto terapéutico, como las concepciones populares de la locura del bienestar, el estigma, etcétera, y la industria, todas las cuestiones que podemos pensar de la industria farmacéutica, etcétera, que están un poco por fuera del alcance de esta investigación. Y bueno, la cuestión performativa para mí queda clarísima en lo que decía Tadeo, también, que decía, para hablar de un momento específico de su vida. Claro, lo vivía a través de eso. Si me sentía mal era porque tenía X trastorno, o si me sentía bien era porque tenía X trastorno, o si hacía una cosa mal en mi vida le pedías a los demás comprensión porque tenías X trastorno. Y a lo largo, si empezás a ver al resto de las personas, no le interesa si tenés X o Y trastorno, o X o Y enfermedad psiquiátrica. No le interesa. Uno tiene que empezar a ver, o vivo bajo el rótulo de X o Y trastorno, o Z afección, o voy a vivir bajo el intento de no hacer eso de lado, no hacer como que no existe, o aprendés a cómo llevarlo. Todas esas etapas yo me trataba a mí como si fuera enfermo. Vivía toda mi vida a través de una enfermedad. Tenía un filtro. Para cualquier acción buena, mala, la filtraba a través de ahí. El fármaco. ¿Cuál es la potencialidad del fármaco dentro de este conjunto de relaciones? Bueno, por la razón, esto capaz que es mucho. Pero bueno, este conjunto de información muy amplio expresa todas las diferentes cosas que podían pensar las personas de los fármacos. Como que me ayudan, me siento contaminada, es como una mochila, es como rueditas, me empujan, me sostenían, los necesitaba, era dependiente. Y son cosas que, bueno, entran en tensión, en conflicto, y algo surge de todo eso. Pero bueno, hay determinadas explicaciones que yo las intenté ordenar en un eje, en primer lugar, de medicalización, qué tan medicalizadas serán estas explicaciones, y si esta valoración es positiva o negativa. En primer lugar, en el cuadrante de medicalización, sí, y valoración positiva, es bueno, corrija un desbalance neuroquímico, crónico o no, y alivia, un poco menos, alivia sufrimiento originado por hechos biográficos. En la valoración negativa, podemos ver, medicaliza problemas cotidianos. Es como, bueno, está medicalizando algo que me sucede, pero yo no debería tomar esto. O medicaliza un ritmo de vida, lo que pasa que ahora estamos siempre como locos y nos tienen que pastillar para eso. Me siento contaminada. Y después vemos, bueno, valoración positiva y medicalización negativa. Devuelve un yo perdido. Por otro lado, es un placebo. En realidad no hace nada, pero bueno, me hace bien. No me hizo nada y alienan a la gente. Y entonces podemos pensar la potencialidad de Pharma con tres modelos teóricos. ¿Está? El primero, yo utilicé la palabra griega de el Pharma vendría a ser una sustancia que hace tanto bien como mal. Y esto sucedía de diferentes maneras. Acá lo vemos en la entrevista con Valentina de 20 años. Ella decía fue abrupto porque de la nada tuve que tomar algo que no conocía. Era ajeno a mi cuerpo. Físicamente lo sufrí. Como te decía, todos los días por un mes tuve dolor de cabeza. Me mareaba. O mismo me hacía sentir mal el hecho de estar tomando eso. Era como que me empoderaba al ánimo el hecho de estar pensando que estaba consumiendo eso para mejorarme. Ahí queda bastante claro esa cuestión de bueno, me hace bien y mal a la vez. Era como un círculo. O sea, era consciente que me iba a mejorar supuestamente. Pero era peor también pensar en que lo estaba tomando. Los primeros días y todo eso no podía creer que yo estuviera tomando eso. Sea lo que sea porque otra cosa es que uno no sabe lo que está tomando. Eso es horrible. Te duele la cabeza te tomás un perifar. Pero cuando te duelen los sentimientos ¿qué tomás? Nadie sabe. Incluso alguna de las entrevistadas que tenían las visiones más positivas acerca de su experiencia con los antidepresivos venía y decía yo no soy pro tomar pastillas. Yo soy pro sentirte bien. Incluso lo expresaba de esa manera bueno la idea de Serien no estar tomando esto a pesar de que ella pensaba que le había solucionado la vida y que era como una luz en su vida el haber tomado antidepresivos. En segundo lugar está la idea de y esto está bastante presente en la literatura también la promesa de recuperación de un yo perdido que esto en cierta manera se los venía comentando antes. No sé antes como que él le tenía más bronca pero ahora me llevo mejor con ellos. Me parece que son como un medio que me permite ser como mi yo original porque mucho tiempo pensé que la depresión era parte de lo que yo era o sea no estoy siendo yo y cuando digo cosas negativas de mí no soy yo es la depresión la que estaba hablando y cuando digo cosas negativas del mundo no soy yo la que habla es mi depresión la que habla porque no hay nada positivo entonces no sé para mí es como los antidepresivos me permiten la salud mental que tendría ahora si no tuviera depresión me puedo levantar y hablar con gente con los antidepresivos puedo vivir con los antidepresivos no vivir pero vivir bien alegre positiva y no estoy tratando de querer morirme y todas esas cosas. Y por último esta era la cuestión que a mí me quedaba como más que me costó encontrarle la vuelta para entenderlo es decir primero prefiero leerles las entrevistas para después decirles cómo lo ocasioné creo que la sociedad o por lo menos esta sociedad ignora la depresión o los antidepresivos trata de ignorarlo o taparlo o ocultarlo como que no sé me parece que por algo hay una gran tasa de suicidios muy alta y como que no se habla de eso como que es tabú y no creo que sea por nada que la gente no hay como un enfrentamiento real y por otro lado Camila se refería a los antidepresivos también es tabú hablar de eso te recetan la pastilla pero no la hablas lo escondes porque sigue estando en el ideario social que si vos tomás pastillas sos un loco está mal lo asocias a eso y el tema era bueno cómo puedo entender el antidepresivo como es el antidepresivo el hablar de antidepresivo es un tabú entendiendo el tabú como una prohibición o sea el tabú es una prohibición de hablar algo que muchas veces tiene que ver con la división entre bueno lo razonable y lo no razonable de la sociedad lo productivo y lo no productivo como el tabú de asesinar a alguien no se puede asesinar a alguien entra en esa esfera y yo como lo interpreté en realidad era que bueno el tabú no era el antidepresivo mismo sino que era la locura el tabú y por una suerte de desplazamiento el antidepresivo parecía englobado en eso que en realidad el antidepresivo es una biotecnología que está propuesta por las industrias farmacéuticas y por el conocimiento psiquiátrico como bueno como que alivia una determinada afección que es diagnosticable el proceso y esto va a ser lo último en lo que me voy a detener antes de la conclusión porque ya creo que me pasé bastante de tiempo ¿a qué me refiero cuando un agenciamiento se territorializa y se desterritorializa? que son términos de Deleuze territorializar implica cuando un agenciamiento tanto forma sus límites y puede ocupar un espacio determinado como cuando incrementa su homogeneidad su homogeneidad interna una de estas territorializaciones es lo contrario vendría a ser cuando los límites se vuelven más difusos y cuando aumenta su heterogeneidad interna evidentemente si yo pienso que un agenciamiento se desterritorializa de todo se puede desintegrar completamente cuando bueno dejo de consumir antidepresivos se desterritorializó de todo no existe más agenciamiento porque las relaciones ya no ocupan más un espacio determinado entonces ¿cuáles son las cosas que vuelven a incrementar los límites de este agenciamiento y volverlo más estable? el sufrimiento naturalmente sin sufrimiento no hay consumo en general puede ser que lo haya pero bueno la medicalización cuanto más yo entienda las cosas en términos biomédicos más probable que yo entienda el antidepresivo como algo que me va a aliviar lo que me está sucediendo la autoridad de psiquiatra en la medida en que la autoridad sea afectiva de psiquiatra voy a continuar de tratamiento lo más probable la psicoterapia muchas veces tenía un papel de bueno de estabilizar sobre todo cuando hay un proceso de bueno de habituación al fármaco muchas veces la psicoterapia servía como ayuda para atravesar ese proceso el efecto terapéutico si me está haciendo bien el antidepresión probablemente lo siga tomando la expectativa de mejora bueno puede ser que me esté sintiendo mal pero yo creo que me va a hacer sentir bien al futuro el diagnóstico si provee sentido muchas veces el rol de los diagnósticos es de proveer sentido como vimos en algunos de los fragmentos de entrevista muchas veces no sé qué es lo que me está pasando me está pasando algo y yo toqué todas las puertas fui a todos lados y no me dicen por qué tengo insomnio por qué me duele la cabeza por qué no tengo ganas de hacer nada me siento cansado me muevo en los más mínimos y no sé por qué es lo que me está pasando bueno tenés depresión ahora yo le puedo encontrar un sentido a lo que me está pasando el apoyo del núcleo familiar esto es fundamental también muchas veces para poder continuar un tratamiento la empatía de buen relacionamiento con el psiquiatra el aceptar la explicación de la depresión como la hipótesis serotoninérgica y bueno hay otros elementos más como bueno el agravamiento posterior a una interrupción es decir yo dejo de tomarlo y me siento peor bueno probablemente lo vuelva a tomar el control familiar la estabilización de la identidad a través del estigma del dispositivo biomédico la representación de la locura etcétera la incorporación del hábito de tomar la medicación y la percibida ausencia alternativa si yo pienso que no hay otras alternativas al consumo antidepresivo probablemente lo tome los elementos que bueno atentan contra la territorialidad del agenciamiento que puede ser que bueno que haya un cambio en el agenciamiento y que el agenciamiento continúe no necesariamente es que bueno sean cosas que vayan en contra de que la persona continúe tomando los efectos secundarios cuando la persona rechaza un mismo diagnóstico sucedió con alguna entrevistada que por ejemplo vino y en un determinado momento posterior a varios años de tomar antidepresivos el psiquiatra le dijo bueno lo que vos tenés es una depresión crónica y ella lo que dijo para sus adentros fue yo no tengo ninguna depresión crónica yo no no voy a tomar esto de por vida y en ese momento vino y los dejó de tomar entonces muchas veces el diagnóstico no necesariamente es algo que se acepta básicamente siempre o en cualquier relación de poder hay una resistencia a esa relación de poder y muchas veces puede ser aceptado o puede ser rechazado un cambio de medicación un cambio de psiquiatra un descrédito una interrupción de la toma de medicación bueno sucedió una entrevistada que que bueno pasó por un embarazo y ahí dejó de tomar los antidepresivos un mal trato con el psiquiatra una falta de explicación de tratamiento muchas veces a la persona no le explican que le están mandando y por qué le están mandando es poco probable que siga cuando se enfrente a los a los efectos secundarios las estrategias de manejo de la información debido al estigma y bueno el efecto terapéutico de mejora está en los dos lados porque yo puedo mejorar quizás y continuar tomándolo o puede haber un determinado momento que la mejora haga que yo los deje de tomar bueno ahora ya me siento bien los voy a dejar de tomar bueno voy a voy a ir un poco al final porque está puedo seguir por ahora con esto pero bueno algunas de las conclusiones es decir en primer lugar relativizar un poco los hallazgos creo que lo que hice es una primera aproximación creo que muchas cosas quizás no sean trasladables a todos los grupos sociales o sea tanto a lo largo de edad de diferentes clases sociales también estaría bueno ver divisorias de género por ejemplo en esto que por el tamaño y el alcance de la investigación es complicado hacer esa distinción pero bueno podemos entender que el tomar antidepresivos desata un proceso en el cual tanto quien los toma como su entorno se transforma un cuerpo que sufre pasa a ser un cuerpo en tratamiento hay cambios hay un montón de cosas y para mí esto era lo más complicado era que muchas veces tenían que ir a través de lo que las personas decían ir hacia lo que no decían porque un montón de de todo esto que sucede en el espacio de el consumo de los antidepresivos y en particular la salud mental está en un espacio de lo que no se dice de los determinados silencios que hay y bueno y también en cosas que son difíciles de trasladar de palabras como pueden ser ánimos sensaciones cosas que siente en un momento y que no piensa como como me siento en muchos de los entrevistados nunca en la vida se habían puesto a pensar qué era lo que sentían en la sala de espera y en un momento vienen y se ponen a pensar en la entrevista y dicen la verdad que yo me sentía bastante incómoda o bueno la primera vez que fui psiquiatra pensé que se me terminaba al mundo cosas así y bueno es un cuerpo con mejorías y recaídas sobre algunos cuerpos funcionan fármacos y sobre otros no funcionan y bueno y los antidepresivos en este contexto a pesar de las valoraciones positivas y negativas que podía haber de parte de quienes los consumían se revelaban como un objeto con un carácter ambivalente que tenía una promesa o sea llevaba consigo la promesa de sentir mejor pero se revelaba como un objeto infeliz era algo que bueno sería mejor que no tuviera que tomar esto a pesar de que me hizo bien en algunos casos y en otros era bueno no me sirvió para nada ojalá no los hubiera tomado nunca pero el antidepresión es algo que solo media porque esa es la vieja visión que había con respecto a las tecnologías la tecnología es algo que media entre yo y otra cosa puede ser mi entorno puede ser mi sufrimiento yo si hago una intervención quirúrgica me está pasando algo hay una mediación ahí entre lo que me pasa y yo y mi sufrimiento pero el antidepresión es algo que se incorpora pasa a unirse a la persona y aunque sea una tecnología destinada a dar respuesta a un sufrimiento borra determinadas fronteras que se creían establecidas duraderas al menos así fue como yo lo entendí y en definitiva está indisocialmente unida a los diferentes juicios que podemos hacer sobre las diferentes formas de vivir y de ser humano y las comparaciones entre ellas hay formas de vivir que son más dignas de vivir que otras y el consumir una antidepresión implica una elección en ese sentido ¿está? y el otro estoy yendo a los dos y los conductores que les presenté al principio ya hablé de primero y el segundo ¿cómo puedo entender la experiencia de consumo antidepresivos una biotecnología que promete a través de su acción farmacológica aliviar los síntomas de la depresión ¿cómo coexiste con la experiencia inefable inexplicable de la locura? ¿cómo es que aparecía eso? y que incluso a mí me llamaba la atención cuando yo recién estaba formulando esta investigación que muchas veces lo comentaba con gente de la facultad o con vecinos y le decía yo voy a estudiar el consumo antidepresivo en jóvenes y decía ah sí qué problema eso que está bravo el consumo antidepresivo y era como pensar ¿por qué es un problema? con esto lo que quiero decir era bueno intentar problematizar eso mi punto de partida bueno porque esto se concibe como un problema y estudiar eso y creo que está relacionado con esta cuestión de bueno cómo se entrelazan y se desdoblan la razón y la sin razón como en cierta manera yo lo entendía a través de esta cuestión de la espectralidad ¿está? que tiene que ver con bueno cómo a la larga lo que hicieron los diagnósticos y los diferentes conocimientos psiquiátricos sobre todo cuando se presentan como gemónicos que no es que no sirvan para nada no estoy diciendo eso es encuadrar individualmente y de manera privada el sufrimiento psíquico y que esta progresiva racionalización que desencanta al mundo en cierta manera porque bueno una experiencia que era inexplicable mística como que la ahuyentó la dejó de lado le intentó como poner un final esta nueva explicación no provee de respuestas culturalmente significativas a lo que es el sufrimiento el sufrimiento en cierta manera es un problema además de bueno me puedo sentir mal pero a la vez es un problema existencial sobre lo que es un ser humano que eran las cosas que estaba tratando antes y en ese sentido el progreso técnico y la especialización en ciencias naturales trajeron un mayor control porque las nuevas tecnologías biotecnológicas que permiten visualizar el cerebro diseccionarlo ver las moléculas como nunca se vio antes antes veíamos órganos veíamos partes del cuerpo lo que trajo a su vez de un mayor control fue un estrechamiento de sentido un espacio psicológico que antes era profundo como fue que se abrió en los 1900 con el psicoanálisis por ejemplo que nos daba cuenta bueno de la individualidad como una cuestión profunda con un inconsciente bueno ese paso se vino a estrechar en cierta manera y a aplanar con las nuevas tecnologías de visualización de lo que era el cerebro y en cierta manera esta experiencia de la locura vuelve vuelve en su ausencia y la manera de entender esto a través de la espectralidad que no fue algo a lo que fue como una conclusión más que algo que yo fui y que bueno que lo pongo como una especie de hipótesis como algo a ver más adelante es bueno lo que nos permite ver es una especie de política de la memoria una especie de huella del otro como cosas que sucedieron en el pasado como pueden ser bueno las diferentes instituciones del encierro y las instituciones monovalentes etcétera como en cierta manera afectan sobre el presente y la experiencia de la locura del pasado afecta sobre el presente y se yuctapone con las fantasías de las soluciones farmacotecnológicas y con el estigma vemos como conviven un montón de cosas que bueno hay que intentar encontrar un sentido como porque es que suceden a la vez y bueno gracias espero no haberlos no haberles aburrido con toda esta cantidad de palabras bueno gracias Nicolás tenemos un tiempo para poder intercambiar debatir hacer comentarios preguntas abrimos entonces capaz que ahí está eso Nancy bueno pensaba en esto de de lo que decía ¿no? de 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 cómo funciona o no funciona el fármaco ¿no? y cómo tiene todas las características de una creencia de creencias que bueno que quizás este podríamos equipararlo a yo que sé creer en la astrología y a creer que si soy de tal signo me va a pasar tal cosa porque en definitiva este los los fundamentos están a nivel a nivel subjetivo ¿no? a nivel de de lo que cada uno piensa que es o deja de ser de las identidades que adquiere o deja de adquirir o sea una identidad de antidepresivo por poner el ejemplo ¿no? podría vincularse con creo que tiene las mismas características que una identidad de alguien que dice yo soy del signo de Pisces no sé viste como que justamente tiene que ver con con la experiencia de cada de cada uno y lo que cada uno pone como expectativas en esa en esa experiencia más allá de que la ciencia trata de justamente de revertir esa esa forma y bueno de llevarlo a términos objetivos ¿no? Santiago no sé si querés intervenir ahora después le damos la palabra a Nicolás muy breve en realidad bueno por las características del trabajo acá digamos estuve unos minutos me los perdí pero estuve enganchado todo el tiempo me parece hiper interesante digamos el trabajo el trabajo de detalle el trabajo con las palabras digamos creo que por ahí enganchamos mucho digamos en relación a lo que venimos trabajando en el grupo hace un buen tiempo y digamos de la perspectiva de las formas que tenemos que elaborar me parece que componen y que hay mucho por hacer ahí ¿no? en relación a esto que vos dijiste al final de muchas palabras me parece que ese es el asunto es meterse en ese palabrerío en todo lo que está alrededor de los psicofármacos digamos y darles bola a ese asunto de la palabra digamos me parece que ese es el desafío y es súper interesante quería solamente como invitarte a empezar un poco en relación a eso a un asunto que me ha parecido interesantísimo vos lo comentabas que algo de eso aparecía en nuestras investigaciones pero creo que no no sé si con tanta con tanto el asunto respecto a todas esas experiencias digamos de ocultar me parece que es interesante esto de los jóvenes ¿no? que nosotros en nuestras investigaciones es una población por el ámbito con el cual hemos trabajado que de alguna forma no hemos llegado tanto digamos creo que no hemos logrado digamos con tantos jóvenes si hay algunos pero me parece que esta investigación ahí por lo menos en nuestro grupo nos aporta muchísimo y en relación específicamente a esto de ocultar digamos de ocultar el consumo del psicofármaco ¿no? me parece que eso es bien interesante para pensar esto del icono de la muchacha esta que agarraba el vaso y lo llevaba por el otro lado y lo dejaba digamos para no mostrar que estaba tomando psicofármacos me parece que es algo bien de la cotidianidad digamos ¿no? esto que ¿qué le pasa cuando alguien no toma alcohol? ¿no? algo le pasa me parece bien interesante algo en este momento digamos como dos consumos ahí ¿no? o sea el consumo del psicofármaco el no consumo del COVID como algo que no se podría tendría que ocultarse digamos pero como contraposición a todo este discurso digamos que suele circular digamos de la hiperexposición que habría en las sociedades contemporáneas digamos ¿no? o sea de todos estos discursos digamos que provienen mucho de la academia etcétera que vendían a decir que en las sociedades actuales hay una hiperexposición digamos ¿no? por las redes sociales que se yo ¿no? esta cosa de estar todo el tiempo entrando sexo digamos ¿no? me parece bien interesante que en tu investigación hay algo de esto que aparece que no todo se muestra digamos ¿no? digamos y que pasa con los psicofármacos digamos algo de eso tiene que ser culto digamos ¿no? eso me parece bien interesante que es unir a preguntar y ir a preguntar más allá de lo que como es que se entrega así que tiene algo para eso en el asunto me parece que es muy interesante a mí es interesante en los documentos nada más solo es felicitarte por el laburo me parece impresionante que el trabajo de grado sea eso me parece impresionante ¿no? eso es publicado en la primera parte y al otro era toda la maestría y ya terminaba digamos él realmente por eso Sí yo quería agregar aprovecho si ahora dejamos que Nicolás responda quería agregar esta cuestión ¿no? de bueno de qué cosas pueden ser pensadas como particulares de los jóvenes incluso en esto que vos nombraste por allí al pasar me pareció como una cuestión interesante para desarrollar que vos hablaste de una ética del bienestar en un momento lo dijiste así con esas palabras y que quizás esté relacionado con lo que los jóvenes sienten como que esperan un buen ser joven digamos ¿no? que creo que está ahí señalado en varias de las viñetas que vos traes por allí que obviamente no hay unanimidades porque seguramente ser joven tampoco es una definición unánima de qué es ser joven y qué no pero que se vincula me parece con algo que sí que nosotros hemos encontrado en nuestras investigaciones que es en el punto en que el sujeto se ve cuestionado sobre sí mismo en relación a un cierto ideal y cómo eso juega con el discurso médico juega con el discurso de una esperanza de una esperanza una promesa una promesa que viene a través de ciertas tecnologías y eso me parece que estructura al menos el problema capaz que las diferencias pueden estar en cómo un joven o alguien de mediana edad o un adulto mayor lidia con eso pero que en algún punto es una suerte de guión que me parece que compartimos con nuestros investigados digamos así con la gente con la cual nosotros hemos hablado nada por ahí un poquito que quería así esto de la muchacha que dice ser vaga como que bueno eso lo tenía que cambiar eso de que se estaba poniendo vaga era como una alerta de que había que salir de ese lugar un poco en la línea de lo que decía ya agrego otra cosa Nicolás antes de que me olvide esto de la intimidad que es íntimo y que no es íntimo que se muestra y que no se muestra porque ahí me parece que hay una gran contradicción que capaz que es una contradicción en la que estamos todos inmersos con este fenómeno en el cual tenemos unas ciertas sustancias que andan circulando por allí supuestamente para proporcionarnos mayor felicidad que es que si bien hay un punto donde parecería que hay algo que se deja para lo íntimo que es el consumo del psicofármaco entonces yo no voy a hablar del consumo del psicofármaco sin embargo es algo que se realiza públicamente la circulación es pública la circulación cuando uno va a retirar el medicamento ahí estoy influenciada con nuestra última investigación cuando uno va a retirar el medicamento eso es público y de hecho hay muchos ojos allí que están viendo ese acto y eso no se no se oculta y recuerdo también otra entrevistada de nuestras investigaciones que consumían psicofármacos antidepresivos y a su vez ansiolíticos nosotros teníamos una pregunta que era apuntaba un poco a esta cuestión de si había algún comportamiento vergonzante o no en el consumo del psicofármaco y su respuesta fue ¿qué me voy a vergonzar o cómo voy a ocultar el consumo del psicofármaco y ahí contó una anécdota si cuando fue a pasar unos días con un montón de amigos a determinada hora todos empezaron a sacar las pastillas porque tenían que tomar el medicamento lo pongo nada más para que debatamos también ¿respondo? dale por ahora nadie más está pidiendo la palabra bueno Nancy sí una de las cosas que a mí me llamaron o sea que fue como lo que yo fui a desentrañar un poco era el tema este de vos le decías creencia y bueno sí evidentemente yo para tomar esto tengo que creer es como tendría que tener fe en el fármaco pero la manera en la que lo intenté mostrar eso es sobre todo en contraposición a la literatura que yo venía manejando porque ¿quiénes han sido los que más han escrito esto? si bien se escribe mucho en Europa y en otros lados han sido los estadounidenses que tienen un sistema de salud bastante particular y bueno en general los estudios más al menos sociológicamente estoy hablando más fuertes en toda esta línea han sido los estudios de medicalización que muchos además tienen un enfoque sumamente crítico con lo que es el consumo de psicofármacos y bueno la farmacologización de la vida cotidiana etcétera que yo intenté como no tomar eso de punto de partida además que no era lo que iba a ver directamente no podía tomar eso a través de lo que estaba viendo hablar como mucho de eso pero bueno el tema es que muchas veces yo le veía un lugar excesivo a todo lo que era la racionalidad se entiende del conocimiento científico y se dejaba de lado todo lo que era lo no racional y lo que estaba por fuera de los procesos de bueno de conocimiento científico y yo como que en cierta manera utilizando algunos autores un poco olvidados en la historia de las ideas intenté como dar un nuevo lugar a esto porque a mí me parece que explica un montón de todo lo que es no podemos entender a todo lo que de nuestras vidas ha sido racionalizado sin entender todo lo que está por fuera de eso y en cierta manera parecería estar o en oposición a eso o ocultado por eso que vendría a ser bueno como agarré todo este tema de bueno los espectros y todo eso pero bueno evidentemente hay una cuestión de creencia hay una cuestión de bueno elementos que no son racionales que también digamos en sociología y como todo a nivel mundial bueno en diferentes lugares particulares pero toda una línea que bueno tiene que ver con lo que es el giro afectivo todo eso que le intenta dar un nuevo lugar a bueno a salir de sujeto racional y pensar otras cosas que van en los afectos en las sensaciones en cosas que bueno que están como ahí que están en el entre las relaciones que bueno yo le quería dar como un lugar a eso le quería dar un lugar bueno a toda esta cuestión de la vida social que creo que tiene un lugar fundamental en las sociedades modernas y bueno hablando desde la sociología particularmente no se le da un lugar que tiene que ver con todo lo no racional y creo que en ese sentido es fundamental para entender el consumo antidepresivo la cuestión de la creencia o sea chiquita no digo justamente los mismos argumentos que se usan para continuar como vos decías recién se usan para dejar de tomar la medicación y me parece que justamente las personas tendemos a tomar aquellos elementos de nuestra experiencia que nos confirman aquello en lo que creemos y a desestimar lo que no nos confirman aquello en lo que creemos por eso es que lo decía en el término capaz que bueno un ejemplo como como un ejemplo así clásico esto de la astrología ¿no? si escucho el horóscopo me dice tal cosa hay algunas cosas de las que me dice que no las voy a tomar en cuenta y otras que sí y así es que bueno me manejo en relación a creencias a creencias o bueno a lo que yo este conozco de mí y como dijo mi vida ¿no? o sea no lo estoy desvalorizando el tema de justamente que funcione como creencias lo que sí lo estoy poniendo en contraposición a lo que usualmente se dice en términos científicos de bueno de cuál es la necesidad o la no necesidad de uso de determinada medicación Sí totalmente le contesto a Santiago yo la elección de jóvenes no fue casual sino que fue algo premeditado quería ver cómo estas cosas estos avances tecnológicos estos nuevos conocimientos científicos cómo eran adoptados por un segmento de la población que bueno había una cuestión metodológica que era a ver yo tenía facilidad de acceso a jóvenes yo soy joven puedo capaz que entender ciertas cosas en esa cuestión de la metodología cualitativa puedo entender ciertos procesos que por bueno por estar metido en eso más allá de que tenga que haber todas esas cuestiones de vigilancia epistemológica y todo eso pero bueno había una cuestión que era metodológica pero había una cuestión teórica de venir y pensar bueno cómo son adoptadas estas nuevas tecnologías por un segmento de la población que nació con ella que ya existían desde hace muchísimo tiempo porque capaz o sea esto capaz que ustedes lo saben más que yo pero bueno se darán las mismas explicaciones sobre esto en bueno en segmentos de la población de 40 a 50 años de 50 a 60 de 60 a 70 por poner un ejemplo pero bueno yo en cierta manera quería ver eso supongo teóricamente que bueno que estos segmentos de la población los tienen más adoptados y más incorporados porque nacieron con ellos no han visto el proceso el pasaje de bueno de cuando no existían este tipo de tecnología que no eran de uso común hasta ahora y eso en cierta manera era un poco lo que quería ver y por eso los elegí y evidentemente la perspectiva creo que bueno que hay que verla con todos los segmentos de población para ver bueno cómo afecta de manera diferente porque al menos sería plausible que fuera diferente y me parece que está completamente pertinente eso que es por ahí y Andrea el tema de la de la contradicción de la intimidad de lo público sí totalmente también estoy de acuerdo creo que no son cosas que hay que verla de manera dicotómica sobre todo teniendo en cuenta bueno cómo la intimidad hoy en día cada vez más se vuelve pública ¿no? al menos eso los autores sociológicos que están de moda hablan de eso hace un tiempo pero es un tema complicado creo yo que todavía sigue estando esa cuestión al menos en lo que vi del ocultamiento porque bueno uno puede ir a buscar medicación pero no sabe qué medicación se está llevando la persona porque puede estar yendo a buscar cualquier cosa y evidentemente hay una cuestión en el ejemplo que vos pusiste que vendría a ser bueno cómo me voy a preocupar si bueno todos mis amigos sacaron la pastilla ¿no? pero hay una cuestión de una mayoría silenciosa ¿no? porque en cierta manera no es algo que hablamos comúnmente pero bueno después yo me entero que mi amigo está tomando y capaz que después con él comparto las experiencias y eso ha pasado bastante en mis entrevistas todo el mundo dice o sea sabe que hay un montón de gente que toma pero es como una mayoría silenciosa no es algo de lo que sea lindo hablar y no es algo que se toma como por azar y decir bueno hay gente que lo puede tomar así y decir bueno yo tomo antidepresivos pero es consciente de lo otro es como bueno pero no me importa esto no me importa lo que puedan pensar por esto pero lo saben en ese sentido manejan diferentes estrategias al menos fue como como lo vi yo que está como digo lo que vi fue relativo fue un segmento de la población bastante pequeño ¿no? si bien pueden pasar esas cosas creo que está no lo tenemos que entender de una manera dicotómica pero está el tema del ocultamiento y del silenciamiento ¿no? y eso en cierta manera era lo que está lo que quería intentar entender dentro de todo lo que me parecía interesante pero bueno un poco era así como lo pensaba ese problema y bueno no sé si me olvidé de responderles algo muchas gracias por los comentarios también y por las felicitaciones tenés una seguramente alguna intervención más pilar estás pidiendo la palabra no, sí primero volver a reiterarte mis disculpas que tuve que salir y volver a entrar no sabías ir a poder entrar por una cuestión de facultad no, te quería al principio porque no lamentablemente no pude escuchar todo voy a si está grabado me interesa escucharlo por lo que dijiste al inicio en relación a Derrida y esto de la presencia ausencia que en realidad me cuestionó algo que estoy pensando por mi tema de doctorado que me resultó interesante quería si lo podés retomar porque no no te entendía al principio lo que dijiste cuando estabas presentando antes de pasar las diapos hablaste de la ontología con H ¿verdad? o yo te escuché mal sí, sí te lo escribo acá por el chat perfecto claro si no como es la hora lo que lo dejamos para la próxima que nos veamos pero como que yo no quería dejar de decirte que lo que pude escucharte me me impresionó para seguir pensando sobre todo ese concepto porque yo ese concepto vinculado a la presencia ausencia en Derrida que está más del lado de la gramatología y de todas las discusiones bueno y también de cómo Derrida se acuesta un poco en Deleuze o se recuesta un poco en Deleuze pero bueno quería ver cómo lo pensabas vos nada más se recuesta en Deleuze ya estamos hablando de la intimidad decimos cualquier cosa el concepto de Derrida lo introduce en un libro que habla acerca de marxismo posterior a la caída de la Unión Soviética y era en cierta manera bueno cómo el marxismo tiene una forma espectral en la cual bueno el liberalismo le ha dado dar espectros de marx le ha querido dar muerte pero bueno actúa sobre presente y tendría a ser como una especie de duelo fallido y en ese sentido es que habla de el asedio de los espectros un asedio es bueno cuando un asedio una ciudad es como que la atacara desde afuera ¿no? desde la el no estando ahí tendría a ser como una especie de bueno actuar en la ausencia ¿está? y eso y por eso si la ontología sin H es un estudio de lo existente de cómo las cosas existen la ontología con H que la H suena muda todo lo que es pensado vendría a ser esta especie de estudio de las cosas o sea cómo actúan cuando no están ahí y en cierta manera te permite pensar esas cosas desde bueno por ejemplo una política de la memoria cómo hay ciertas cosas que actúan sobre presente y ya no están más y yo en cierta manera lo intenté yo tenía un problema en investigación que era cómo entender la experiencia de la locura en un contexto en el que los conocimientos científicos pareciera que cada vez le dan menos lugar a lo sagrado lo inconmensurable dentro de una sociedad que la experiencia de la locura entra en eso tendría a ser como místico inexplicable y no es lo mismo la locura que la enfermedad mental pero pareciera ser que el lenguaje digamos el concepto psiquiátrico cada vez pareciera reclamar injerencias sobre lugares sobre una mayor superficie de cosas pero a la vez no provee respuestas acerca de las cuestiones culturalmente significativas que tienen que ver sobre el sufrimiento esto es un proceso que en general se da en la racionalización en la sociedad era lo que decía por ejemplo Max Weber en 1900 y en cierta manera yo lo intenté interpretar así como en cierta manera la experiencia de la locura sigue actuando sobre las diferentes cosas que a lo largo de la historia han hecho una experiencia de la locura el encierro las diferentes instituciones asilares etcétera la experiencia de la locura en general como sigue actuando sobre presente y como una persona por tomar antidepresivo siga atravesando un estigma que tiene que ver con algo que supuestamente no está ahí pero es como una especie de duelo fallido sigue volviendo sigue volviendo y en cierta manera fue como una explicación que aventuré en cierta manera no es algo que yo abordé de lleno pero que como que lo propongo como para pensarlo más adelante porque es algo complejo de ver y sobre todo cabría cabría la pregunta de decir si es observable empíricamente si uno se pone ciencia positivista porque es complicado yo estaba pensando yo en realidad no lo pongo tanto del lado de la memoria hay un un este un como se dice una frase de Freud cuando habla de las quejas que son querellas que de lo que habla es de esos fantasmas que vuelven en un primer tiempo del duelo diríamos estos fantasmas que desde la can están ubicados desde el punto de vista de lo imaginario y que operan en el sujeto a modo como de de un fantasma en el sentido un espectro que a veces es el mismo y a veces es tan ajeno que no hay posibilidad de reconocimiento en eso y en esto de la vacilación yo lo pensaba en ese sentido no sé si el duelo falla porque no se trata de una cuestión de memoria yo creo que allí hay algo que no termina como de disolverse si querés llamarle a eso falla todo bien pero se puede llamar no no se puede llamar si ya sé pero se puede llamar así yo lo pienso en mi campo y me resultó muy interesante para pensar otras cosas para escuchar algunas cosas que es diferente que escuchar las entrevistas y que venían atadas a esta a esta cuestión de la presencia cuando el otro ya no está pero aún es presencia como que el desarraigo completamente no se realiza ¿no? en algún punto es eso bueno vos decís estas teorías en realidad siguen operando la cilarla ¿no? bueno hablamos de chaleco químico no no en realidad es eso pero no me encantó y muchas gracias por hacerme pensar en esto perdón que tuve que salir y entrar no no hay que pedir disculpas y a mí me parece a mí lo que pasa que me interesa mucho cuando llegué a eso como que me pareció totalmente pertinente y obvio que está buenísimo está buenísimo Derrida usa a Shakespeare está constantemente usando a Shakespeare y a Freud que si no me equivoco pero y bueno hay muchos autores que después lo han lo han utilizado para otras cosas ¿no? a este concepto porque Derrida como que lo dejó ahí tirado y bueno como todo hubo mucha gente que bueno lo empezó a aplicar para un montón de cosas pero si está bueno pensarlo pensarlo entre todas y todas a mí me resulta buenísimo bueno estamos sobre la hora este quería agradecerles a todos por haber participado hoy y a Nicolás por la interesante este charla que efectivamente nos deja con muchas cuestiones para seguir pensando hacia adelante y ya dejo planteada la invitación para retomar este ciclo de charlas el año que viene seguramente en marzo estaremos enviando las invitaciones e información porque tenemos aún por delante muchas investigaciones para compartir con todos y efectivamente el tema que nos convoca está abierto al diálogo y a todos los aportes que podamos realizar así que bueno este va a quedar grabada esta instancia las instancias anteriores también lo están y nos veremos próximamente bueno muchas gracias 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 Nicolás bueno muchas gracias 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 Gracias.